¡Suscríbete al canal! Para las personas que vieron el live action entre Naruto y Rock Lee, pues esta productora se llama Tousha Production Action Company, la cual se encuentra trabajando en un nuevo proyecto basado en la obra de Magashi Kishimoto, Naruto Shippuden. El proyecto se llama Dance of War, protagonizado por Neji y Tenten, en el que podremos apreciar una fantástica pelea, amigos. Para las personas que no vieron el primer cortometraje hecho por esta fabulosa compañía, se los estaré dejando en la descripción del video y también les estaré dejando el segundo cortometraje que se estrenará el 16 de diciembre mediante su canal de YouTube y que se espera que tenga una duración de 7 a 8 minutos. Bueno amigos, sin más que decirles, me despido, soy PaintBotique, adiós.